Hace unas semanas tuvimos un astrocafé con Reinaldo Borges, cofundador de la empresa española de accesorios para astrofotografía RB Focus. Si no visteis la entrevista, la tenéis por aquí arriba. En esa entrevista nos comentó que estaba por llegar el buque insignia de la marca, el mejor autoenfocador de RB Focus hasta la fecha. Pues hoy os traigo en exclusiva ese buque insignia, el Merlin 3.0. Y gracias a la pasión y al compromiso por el trabajo bien hecho desde la marca, quizás podamos decir que no estamos solo ante el mejor enfocador de RB Focus, sino que sobre el papel podemos estar ante lo que puede ser el mejor autoenfocador del mercado. Yo soy Marc y bienvenidos a AstroTivisa. Estamos presenciando el nacimiento y progresión de una marca prometedora. En este último producto vemos una evolución notable tanto de materiales, acabados como de presentación, donde solo por eso podríamos calificarla de marca premium. En la caja vamos a encontrar el engranaje interno para acoplar al enfocador, un cable USB 2.0 y el cuerpo del autoenfocador. Fabricado en España y acabados en aluminio de alta calidad. Con sensor incorporado de temperatura, sensorless auto-homing para que sepa siempre nuestra posición de partida, conexión Bluetooth y un procesador dual-core para poder exigirle la máxima agilidad y rapidez en los procesos. Con una resolución de 16.000 pasos por vuelta y transmisión directa Direct Drive e incorporando su nuevo motor silencioso con tecnología Intelligent Silent Drive, que va ajustando activamente la fuerza del motor según las necesidades manteniendo un funcionamiento libre de ruido. Su conectividad con Ascom e Indy lo hacen compatible con la mayoría del software de captura del mercado. Con apenas 7 centímetros de alto y un peso de 280 gramos, incorpora una pantalla LCD IPS que nos permite en todo momento revisar el correcto funcionamiento del equipo. Funciona a conexión de 12 voltios y dispone de transmisión de datos por USB 2.0. Podemos ver sus cualidades en esta tabla comparativa de enfocadores del mercado proporcionada por la misma marca. En resolución de pasos vemos que se sitúa en lo más alto junto a otros modelos top de otras marcas. Sol este modelo posee sensor de temperatura integrado y junto con la versión 2.3 son los únicos del mercado que poseen autocalibrado de posición. Con una precisión de 0,00075 micrómetros contra los 0,00208 o 0,00250 de otros modelos de otras marcas. Capacidad de carga de hasta 8 kilos, sin backlash y por transmisión directa y no por engranajes. No es necesaria ninguna pletina de soporte y podremos utilizar el enfoque manual por la perilla sin tener que desinstalarlo, cosa que no sucede con la mayoría de otras marcas y modelos del mercado. Tampoco necesitaremos comprar ningún mando adicional como pasa por ejemplo con el de ZWO, ya que podremos utilizarlo con el teléfono móvil descargando la aplicación gratuita desde la web de RB Focus y mediante Bluetooth. Y encima, si lo comparamos con los precios de los otros autoenfocadores del mercado, vemos que para nada ese salto de calidad está representado por un salto de precio, siendo parecido e inferior en algunos casos. Si os habéis fijado en la tabla expuesta, el de arriba es el que muchos, yo incluido, tenemos, el EAF de la marca ZWO. Y si la pregunta que os podía surgir es, ¿qué pasa si comparamos el Merlin 3.0 con el EAF? Pues la respuesta es que se lo comen todo. A su lado es como un juguete para niños. Así que primero vamos a ver el montaje del autoenfocador en mi Skywatcher Newton 200-800 y la descarga y configuración de la aplicación. El primer paso será sacar las dos ruedas o perillas de regulación mecánica del propio enfocador, la grande y la micrométrica. El siguiente paso será montar en la barra que nos queda el engranaje interno del Merlin y apretarlo para que quede sujeto y ligeramente separado del tope para que no haya ningún roce. Y acto seguido colocaremos el Merlin 3.0 encajando su parte interna con el engranaje montado y lo ajustaremos a la base del enfocador. Dejaremos ajustada la pantalla hacia una posición que nos resulte visible durante la sesión y a la vez deje espacio para acceder a la conexión del cable de 12 voltios. Llega el turno de la configuración inicial. Previamente habremos descargado e instalado los drivers desde la web de RB Focus. Conectamos el USB al PC. Alimentamos con el cable a 12 voltios. En este momento el Merlin 3.0 hará el auto-homing e irá a la posición 0 o a la última que usamos en la sesión. Y ahora abrimos Nina. Vamos al apartado del enfocador. Abrimos el desplegable para encontrar el enfocador. Le damos al engranaje de ajustes de al lado y le damos a conectar. Podemos ver que el enfocador marca que tiene 37.000 pasos, que son los que corresponden al recorrido completo de mi nuevo enfocador Badder SteelTrack. Para encontrar ese número tendremos que haber realizado algunas pruebas anteriores a error para encontrar el recorrido máximo de nuestro enfocador. Le damos a OK y lo conectamos a Nina. Y una vez conectado ya podemos utilizarlo mediante Nina. Y ahora vamos a conectarlo mediante el Bluetooth al teléfono móvil. Previamente nos habremos descargado la app desde la web de RB Focus. Vamos a los tres puntos de arriba, buscamos el enfocador RB Focus, le damos y ya lo tendremos enlazado. En este momento ya podremos utilizar el enfocador mecánico tanto manualmente como a través de nuestro teléfono si queremos más precisión. Pues vista sus características, la comparativa expuesta y con el hype por las nubes, ya solo nos queda probarlo en una sesión. Hola, vengo del futuro. Sí, deberíais estar viendo como estoy montando el telescopio con música chula y preparando las cosas para la sesión. Pero si el hype lo tengo por las nubes, también estoy aquí por las nubes. Y es que últimamente parece que el señor del tiempo nos la tiene jurada. Así que finalmente he decidido traeros esta primera parte hasta aquí para que no se haga un vídeo muy largo. Donde hemos visto el unboxing y las primeras configuraciones que hay que realizar con el Merlin 3.0. Y en un futuro vídeo veremos las configuraciones y funcionamiento en plena sesión y funcionando como autoenfocador. Que al final supongo que la mayoría estáis aquí para ver eso. Por cierto, no tiene nada que ver. Pero que sepáis que he añadido un enlace en las descripciones de los vídeos. Y es por si queréis apoyarme en todo esto e invitarme a un café virtual. La mitad de lo que llegue por esa vía lo voy a donar a la protectora de animales más cercana. Aunque ellos aún no lo saben porque es algo que he implementado hace pocos días. Pero queda dicho aquí públicamente. Yo os voy a enseñar lo que les vaya llevando con total transparencia. Recordad que todo esto es voluntario. No hace falta que os suscribáis, le deis like ni nada. Yo lo hago porque me gusta pero siempre es positivo recibir feedback. Y algunos de vosotros me habéis comentado o propuesto el hecho de incluir una opción de estas en el canal. Estoy ultimando los detalles de una membresía para los que queráis una participación más activa en los vídeos y en el canal. Pero eso ya lo veremos en otro vídeo. Hasta entonces, muchas gracias por vuestro tiempo, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!